...hitoria, por eso vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, aquí y ahora, desde Encarnación Paraguay, ¡LOS ROLERS! Buenas noches Buenos Aires, Radio Estudio, y toda la gente de Buenos Aires, toda la gente de Paraguay, bienvenidos. ¡A el sabor de los Rolers! Y el grito de las mujeres solteras, a ver... ¡Comenzamos así, a ver cómo! Y la mano, baila en la cachaca, que atas el sabor de los Rolers, y con sentimiento decimos... ¡Mueva que mueva, mueva que mueva! Lo cantamos, a ver, hasta el fondo que se escuche, ¡Arriba, arriba, arriba! Y el que lo conoce, lo canta bien fuerte con nosotros, a ver cómo dice... ¡Cómo dice, a ver! Esta noche es la misma cosa, deseándote otra vez Y siempre piensa estar en tu vida ¡Ey! No pareces mi mujer ¡Ey! Recostado aquí, ve a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con dolores de manzana El perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo Tú también me rechazas En la cama tengo apoyo ¡A ver, que se juche! Tengo unas ganas locas Y deseo Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Y ya comienza un nuevo día Y mi fantasía Sé que duela nada Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido No queremos ir Porque no te amé Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Como suena! ¡Como suena! ¡A ver! ¡Como suena! ¡Como! ¡Baila la cachaca! ¡Bella! ¡A ver, Paraguay, que se escuche el grito fuerte! Y lo cantamos así, a ver ¡Que se escuche! ¡Como! 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 Prometido ¡Como! Más fuerte ¡Presar! ¿Juntos queridos? ¡Yo! ¡Yo! Solo y heridos Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarán ustedes y llorarán No, 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 si yo sé que es amiga que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí El amor Y baile A ver, y las manos arriba de todos, a ver, bien arriba, palmas, palmas Y el que no hace palmas es un aburrido, quiero ver El grito de la chica soltera, ¿dónde está? Y los hinchas de Olimpia No se escucha nada, Guilherme Los hinchas de Olimpia Los hinchas de Cerro, como yo, grito bien fuerte A ver, y ahora sí las manos arriba, bien arriba A toda la gente de Itapúa, están por ahí La gente de Itapúa, la gente de Encarnación, presente Muy bien La gente de Asunción, donde está, a ver, aquí presente también Alto Paraná, Ciudad del Este, está presente en esta noche Muy bien Desde que no te tengo conmigo Del sueño que a la noche me digo Que allí donde te encuentres Yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso Y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron ¡Wey! Las manos arriba de todos Arriba, bien arriba Que les voto para todos ustedes Baila la cachaca ¡Wey! Y de arriba para todas las mujeres enamoradas Le cantamos ¡Sabor! Así a ver Que se escuche bien fuerte ¡Wah! Y lo conocen Que lo canta bien fuerte el público A ver, ¿cómo? Yo sé que tienes ¡Wey! Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo pedí ¡Wey! ¡Wey! Y que Mejor decirte adiós ¡Wey! Y que Y que con otros Seas feliz ¡Wey! Y como dice Hoy me abandonas Sin pensar ¡Wey! ¡Wey! Que tú eres todo Todo para mí ¿Cómo dice? A ver ¡Wey! 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 Lo canto a ustedes Yo soy algo fácil de olvidar ¡Wey! 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 Y las palmas arriba Y los cantamos a ver Para la gente de allá del fondo ¡Un saludo grande! Y cantamos a este clásico A ver con todos los amigos Como dice ¿Se acuerdan? Tú quisiste estar ya ¿Qué? Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar ¡Wey! ¡Wey! Y ser feliz conmigo Hoy Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar ¿Y qué? De ti Y no es lo mismo Y dice la gente A ver ¡A ver! ¡Cómo, cómo, cómo! Solo espero Que entiendes que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daré ¿Qué? Porque yo te dando a mi querer Y aún sin merecer No me dolió dejarme Y ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo no ves, te entendé Es demasiado tarde Y las manos arriba Paraguay, a ver Palmas arriba, manos arriba Sigue Para los muchachos de este lado, a ver ¡Muva, muva, muva! ¡Sabor! Y lo canta bien fuerte toda la gente, a ver, ¿se acuerdan? Pero yo no te guardo rendor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Vamos a cantar el coro bien fuerte todos, a ver ¡Cómo, cómo! Solo espero Que se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Y aún vuelves Y aún vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás No habrás de olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo no ves De entender Es demasiado tarde Y las manos arriba de todos, a ver Están presentes Natalio Yatita Para todos los amigos que están por ahí Asunción Ciudad del Este Vamos a cantar todos, a ver Para todos los borrachos Y lo conocen A ver, lo cantamos Y como dice Ay, cómo me duele el corazón Y ahora estoy borracho por tu amor Y báilelo Báile la cachaca ¿Se acuerdan de todo? Vamos a cantarlo todo radio ¿Cómo te dice? Todo ser Y yo sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa De haber mirado tan alto Sabiendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa De haber mirado tan alto Sabiendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte De lo que me ha pasado Porque ya te fijaste En donde todo el pueblo Se hubiera crecido Y en donde me he mirado Sabiendo la distancia Que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena Que hay de la tierra al cielo Que hay que cantar En la calle borracho Fue de tu vida El amor primero Aquel que un día Mandaste es el diablo Porque te estaba perjudicando Con el amor De un pobre tubero Yo sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa De haber mirado tan alto Sabiendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte De lo que me ha pasado Porque me dedicaste En donde todo el pueblo Se hubiera nacido Y en donde me he mirado Sabiendo la distancia Que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena Contarlo Que hay que andar En la calle borracho Fue de su vida La voy primero Aquel que un día Mandaste es el diablo Porque te estaba perjudicando Con el amor De un pobre tubero Mueva Y mueva, 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 mueva A ver cómo se baila Allá en el fondo Mueva Y ahora sí Y las manos arriba de todos A ver Bien arriba, bien arriba Me dijeron también Que hay hinchas de boca por ahí ¿Es cierto? Los hinchas de boca No se escuchan Son pocos los hinchas de boca Los hinchas de River Como yo Grito fuerte ¿Dónde está? Seguimos con la manito Bien arriba A ver los solteros Los muchachos solteros Que vinieron a buscar novia Con las palmas arriba Las palmas arriba Vamos arriba Para todos los camioneros A ver A pedido A ver Vamos a bailar así Para todos ustedes A ver Lo conocen Y lo bailamos Y vuelve a mueva Baila en la cachaca ¡Uy! ¡Esa! ¡Sau! ¡Ajá! Y para todos los amigos camioneros Por cariño ¡Uy! ¡Mueva, mueva! Y el pasito roller Durema usa tu besito rojo Y mira que al espejo Como te queda mi bebé Mira que es muy bonito Este vestido de fiesta Y esa cinta roja Es mi pilla también Estoy contento Y voy en tu hora Y de que no te aparezca Para siempre mi amor Voy a bajar de la sierra Morena Después vuelvo a volver Contigo también Y en el paragolpe De mi camión Soy un camión Pero ya tengo a mi amor ¡Dice! ¡Due! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Due! Y cada viaje de carga pesada Te quiero mi amada Te quiero mi bien Porque hay días para un camión Pero no sobra dinero No sobra nada Es un problema que no me preocupa Y nosotros vamos a ganar lo que vendrá Voy a bajar de la sierra Voy a bajar de la sierra Y después vuelvo a volver Contigo también Y en el paragolpe De mi camión Soy un camión Pero ya tengo a mi amor ¡Dice a ver! ¡A ver! Bacabola, sierra ¡Qué! ¡Paraguay! ¡Bacabola, sierra! ¡Qué! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué! Bacabola, sierra Y hoy Con mi mujer Y hoy Bacabola, sierra Y hoy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué están! ¡Muera! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba! Muchísimas gracias al público presente Todo el cariño de estar aquí Eternamente agradecido Por tantos años de los roles de encarnación Gente de Radio Estudio A todo lo que hace posible A la gente de Sonidos Gracias Y llora, llora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Y canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Y llora, llora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Y canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Un corazón no estimado No consigue ocultar Un dolor que llena el pecho Y un juro es ganas de llorar Más a veces necesario No se debe asegurar Y brillando un sonriso Muy difícil de ocultar Y llora, llora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Y canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Y llora, llora, llora Carolina Que si lloras es bueno llorar Y canta, canta, canta Carolina Cuando tienes ganas de cantar Y llora, llora, llora Carolina Que si lloras es cuando llorar Y canta, canta, canta Carolina Cuánto tienes ganas de cantar ¡Bien, aplauso para usted! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, por Dios, cuántas canciones, cuántos recuerdos Se merecen un fuerte aplauso a estos muchachos Fuerte los aplausos para los rollers De encarnación Maestro, felicitaciones Una más Nosotros con la gente seguimos, claro que sí Una más, Huguito Nos vamos con esto a ver El grito de todas las mujeres Quiero escuchar ¡Bien fuerte! Nos vamos con esto a ver Con la guitarra de Julio Dice Y para todos ustedes con cariño y amor